muy buenas gente estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a ver lo que sería la mejor herramienta para hacer a visuales antes de empezar hay que decir que tenéis abajo la descripción en la caja de comentarios un sorteo para la versión de pc para la versión de ip online de un mes de omega o 500 flechas para quien les interese lo tenéis abajo la descripción en la caja de comentarios únicamente es pinchar en el link hacer dos pasos y ya está en dos minutos lo tenéis hecho ya estáis participando si tenéis algún problema o alguna duda respecto al sorteo tenéis la propia página web o tenéis lo que serían los comentarios de youtube dicho esto vamos a comenzar por lo que sería el vídeo y tenemos aquí la página web que claramente os la voy a poner abajo en la descripción y vamos a ver que tiene muchísima información vamos a ver que tiene información de rooms que son las rondas que se hacen vale cuando tú entras haces lo que sería la anomalía y sales es una room tenemos la lista de luz lo que sería el ranking las naves y teos eventos que esto es de la propia página web el overview vale es directamente todo acerca de todos los todas las avisa les y luego tenemos el apartado de comunidad bien y nos venimos aquí la página principal vamos a ver que tiene una gráfica de luz para que veamos más o menos cuánto está sacando cuando estás sacando la gente de media vemos que en el 16 que es el más alto están sacando unos 30 40 140 millones por por room lo buen tier 5 160 10 4 80 etcétera tenemos la actividad para que veáis que la gente iba haciendo lo que serían estas visuales porque eso le da muchísimo dinero y es muy seguro luego tenemos la gente el tema del ranking vale que veis aquí es aquí lo que sería cuánta gente está haciendo las las rooms y a través de lo que serían 90 días 30 días o 7 días luego tenemos lo que sería equipamientos para las naves ya con sus estadísticas etcétera para que veáis más o menos cómo funciona vale vemos aquí por ejemplo esta nave es la guila que tendría de 183 dps tendría lo que sería 5 en 578 tendría 24 cada costaría 460 millones y ha hecho un total de 388 rooms con esa nave no tendríamos lo que no tendríamos lo que tendríamos lo que tendríamos lo que tendríamos lo que tendríamos a la derecha del todo tengo el rato podremos iniciar sesión una vez iniciado sesión nos mandará a esta página de aquí esta baja y nada de aquí nos va a decir la actividad vale si un día hacemos por ejemplo diez rondas pondrá aquí que sería hemos hecho diez rondas y hemos hecho 30 otros días pues también etcétera esto va registrando lo que nosotros vamos haciendo y aquí abajo tenemos lo que sería la gráfica hay que decir que yo he hecho un ejemplo vale lo vamos a ver a continuación para que veáis que más o menos cómo funcionaría y luego tenemos aquí abajo del todo las últimas rondas hechas como veis aquí en el ejemplo que yo he hecho he puesto que lleva un algo que sería un tipo de avis y puede tier y he sacado 100.000 y es el cámara que es lo primero que he pillado por ahí y tardado cinco minutos bien si nosotros queremos hacer una lo que tenemos que hacer es venirnos aquí donde pone new room y aquí tenemos ya la información tenemos la información del tipo de avisar que vamos a hacer ya vosotros vais seleccionando el tier vale va a ser cerrando el que vosotros queréis hacer y luego tenemos donde hemos luteado podemos hacer que sólo cojamos el luteo de la caja que hay flotando en el espacio o de que cojamos también lo que serían los nodos que hay en algunas piedras o en algunas estructuras si queréis y más rápido únicamente pincháis aquí vale y ya está vale porque esto es información para ti luego tenemos y hemos sobrevivido o si no han destruido la nave aunque nos destruya la nave hay que ponerlo para saber más o menos cómo vamos en estadísticas y el equipamiento que hemos utilizado he cogido la primera que he visto pero vosotros podéis hacer lo que serían vídeos personalizados o coger alguna de aquí es únicamente para tener lo que sería un historial imagínate que la haces con la gila vale pues cogemos la gila y la ponemos aquí y luego tendremos el tiempo que hemos tardado y tardamos 10 minutos en hacerlo pues ponemos aquí 10 minutos y 0 segundos y luego tenemos aquí el luteo vale que a vosotros sólo va a salir una pestaña o va a salir un cuadradito que sería este de aquí y vosotros seguís haciendo lo que serían más rooms o va a salir dos estar aquí y está aquí al principio a las perdón al principio sólo tenéis que poner el luteo en el primer cuadrado cuando lo hayáis hecho por primera vez y cuando lo hagáis por segunda vez os va a pedir lo que sería el segundo cargo qué pasa que yo recomiendo que si guardáis las cosas en la estación hagáis esto un globo reis y aquí pongáis el nuevo luz que habéis conseguido vale vamos a poner esto por ejemplo por 10 estando un millón y directamente ya lo tenéis guardado si queréis hacer las seguidas pues únicamente dejáis aquí lo que sería el anterior cargo que a lo mejor son 2 y aquí ponéis el siguiente 3 después de hacer la ronda luego sería otra vez 3 y luego sería por ejemplo bien vale tiene que tener en cuenta que este es el cargo antes de entrar a esta ronda y este es el cargo después de salir luego tenemos la privacidad en la privacidad podemos poner lo que es anónimo o que es público como vosotros queráis y quiere que lo vea todo el mundo por lo pone público y si lo queréis que lo vea pues vosotros solos lo ponéis el anónimo bien una vez terminado tenéis dos opciones que habéis terminado y no queréis hacer más rooms le dais aquí y queréis hacer más rooms le dais aquí vale si nosotros le vamos aquí porque queremos hacer más nos saldrá lo que sería este menú y nos saldrá otra vez el mismo luz de antes pues cogeríamos así podríamos por 10 pondríamos el con tardado 5 minutos 00 hemos hecho una shot y una hitter esto por aquí hemos ido con una gila etcétera bien y cuando hayamos terminado le damos aquí y nos mandará al menú principal vale nos dirá aquí lo que sería el beneficio que hemos sacado en este caso negativo bueno en este caso está bien pero vale pero puede ser que salga negativo vale y no lo hacéis bien o no conseguís el luz o puede salir negativo esto es únicamente para que vosotros sepáis más o menos lo que vais sacando y aquí tenéis un gráfico también vale vale si nosotros queremos borrarlo le damos aquí vale imagínate que nosotros venimos otro día y decimos quiero borrar lo que serían las rondas anteriores porque quiero volver a empezar vale pues nosotros nos vendríamos al apartado de my home vale o my rooms como vosotros queráis nos vendríamos al que queremos borrar puede ser este le damos aquí la flechita y venimos aquí ponemos de led y se borraría vale vamos a borrarlos todos los borramos todo un borrado y ahorrado vale y no tendríamos absolutamente nada como veis aquí ya no tenemos ninguna estadística y nada puesto bien esto es lo más importante esto lo que tenéis que saber pero vamos a decir algunas cosas más sobre la página que tenéis que saber aquí tenéis los vídeos para que vosotros elijáis podéis seleccionar el tipo vale podemos seleccionar dar y el tier fiel se vale le damos a filter y aquí tenéis lo que sería aquí tenéis lo que sería el los vídeos y veis que ponen un tester es que no no lo han probado aún tenéis que buscar uno que ponga words vale dicho esto aquí tenéis lo que sería la página web si tenéis alguna duda me la podéis poner por los comentarios pero os he comentado lo más importante que hay además de ellos si vosotros queréis añadir vuestro propio fideo pues nos venimos aquí nos venimos aquí y directamente pegamos aquí el fideo para así después poder utilizarlo cuando vengamos aquí y estemos buscando vamos a ver si carga y estamos buscando algo como veis aquí ponen mis vídeos pues aquí os saldría el vuestro dicho esto espero que os haya servido y si tenéis alguna duda me la podéis dejar en los comentarios dicho esto nos vemos en el próximo vídeo